¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a Ocho Magazine y además es el último programa del año. Por eso vamos a repasar algunas actividades de fin de año, como la carrera San Silvestre, pero de Casla. La organiza la Asociación Cultural La Colodra. En nada, les contamos más detalles porque están a tiempo de participar si lo desean. También viajamos a Cantabria, lo hacemos en nuestra sección billete turístico con nuestro colaborador Luis Martín. Y visitamos la muestra del Museo Rodera Robles, que coordina también Luis Martín, así que hoy ya saben que le toca doblete. Tenemos muchas más cosas, pero antes de decirles que ya estamos a viernes, así que tienen desde hoy mismo en los kioscos el Día de Segovia, junto a la revista Diez Minutos y también la revista Segoviear de Alimentos de Segovia, de la Diputación Provincial. Nuestros compañeros del Día de Segovia hablan, por ejemplo, de la subida salarial del 3% y también hacen una entrevista a la alcaldesa de Segovia, Clara Martín. El Día de Segovia junto a la revista Diez Minutos, por tan solo 2,20, desde hoy en los kioscos. Empezamos con el último Ocho Magazine del Año. En nada, después de este anuncio. No se equivoque, tenemos precios adaptados a cualquier presupuesto con la calidad que nos caracteriza. Pregunte sin compromiso, financiamos su proyecto, le invitamos a visitar nuestra amplia exposición y a disfrutar ahora de nuestras promociones especiales en azulejos, pavimentos y muebles de baño en nuestra gran zona outlet. Le esperamos en San Rafael, en Espinar, carretera de Madrid-La Coruña, kilómetro 64. Y en Segovia, en José Zorrilla, 134. Segocer por Celanosa. Hacemos sus sueños realidad. Bueno, pues en Casla también corren el último día del año. Tienen su particular San Silvestre ya desde hace unos años. Y este 31 de diciembre también la celebran. Me acompaña José López Sánchez, expresidente de la Asociación Cultural La Colodra. Bienvenido, José. Gracias. Bueno, pues tenéis la San Silvestre, vuestra particular San Silvestre, también el último día del año. José, desde hace, como decíamos, unos años que la lleváis organizando. Sí, esta es la cuarta, lo que pasa es que ha estado dos años que no se ha podido celebrar. Pero es la cuarta edición. ¿Cómo surgió? ¿Cómo se os ocurrió realizarla? Pues a raíz de un asa silvestre de Segovia, que vinimos unos cuantos amigos de Carla a correr. Y, claro, cuando terminó la carrera, pues todos sudados y coger el coche e irnos para Carla. Y dijimos, joder, pues podíamos hacer algo en Carla. Y así la gente, pues les obligamos a salir de casa y que estén por el pueblo esa tarde y que no se queden en casa al calorcito. Entonces así surgió. Primera edición en el año 2015, ¿no, José? Si no tengo mal entendido. Sí, sí, sí. Bueno, volvéis a hacerla después, aún así, de la pandemia y de que esos años no la pudisteis celebrar. Volvéis este año con la San Silvestre. Hay que tener en cuenta, ustedes si no lo saben, que Casla tiene unos 160 habitantes, ¿no? Más o menos. Sí, sí, sí. Y movilizáis a más o menos un centenar de personas, ¿no? Sí, en la San Silvestre. En la San Silvestre. Que no está nada mal. Pues no, porque, hombre, no todo el mundo corre. Unos van andando, otros van en sillas de ruedas, otros van con cochecitos de bebé. Van disfrazados. O sea, sí, sí, sí. Es lúdico festivo la carrera. Entonces, al que quiera competir, compite. Y el que no, pues nos lo pasamos fenomenal. Y el que vaya a pasárselo bien, pues también. El 90% vamos a pasárnoslo bien. ¿Cuántos inscritos hay este año? ¿Rondamos también los 100? Sí, van 86 ahora. Como esta tarde se entregan los dorsales y mañana por la mañana. Hay gente que no va al pueblo hasta esta tarde noche o hasta mañana. Pero yo creo, yo espero que se suponen los 100, sí. En el cartel sí que dais una fecha a tope de inscripción, José. Pero me imagino que está abierta. Sois flexibles para aquellos que lleguen los rezagados a última hora y que quieran participar. No hay problema. Lo importante es, ¿verdad?, que se lo pasen bien y que puedan participar. ¿Cuál es el recorrido? ¿Cómo lo organizáis? ¿Cómo se desarrolla? Pues es un recorrido por las calles del pueblo. Porque ya, como es a las 6 de la tarde, se suele salir 6 y cuarto. Pero se desarrolla casi todo el rato de noche. Entonces, es por las calles un miembro del ayuntamiento, bueno, voy a ser sincero. El alcalde y yo vamos colocando una serie de flechas para las calles. Aunque la gente ya se sabe el recorrido de todos los años, pero vamos colocando flechas para que la gente no se pierda. Y luego hay gente que colabora, que en las intersecciones de las calles se colocan también para decirle a la gente por dónde tiene que ir. Para indicar. Hay mucha gente que colabora. Colaboradores. Tenemos para esta carrera entre 15, 16, 17 colaboradores. Que me imagino que son voluntarios, lo hacen de manera altruista y para... Miembros de la junta directiva de la asociación, gente que no puede correr porque le duele una pierna o lo que sea. Pero quiere participar de esa manera. Así que, pues sí, participa todo el mundo. De una forma o de otra, todo el mundo. ¿Por dónde pasáis? ¿Cuál es el recorrido que hacéis? Sí, o sea, vamos, salimos desde la sede de la asociación, que está al lado del ayuntamiento, bajamos, vamos por una calle, subimos hacia la iglesia, salimos hasta la parte norte del pueblo, volvemos por otra calle, subimos por la parte más alta del pueblo, por la zona de unos salers nuevos que han hecho. Y desde allí bajamos otra vez y son dos vueltas. Bueno, por la zona, ¿no?, del municipio. Sí, sí, sí. Además es que es bueno que esté por el pueblo porque la gente sale a las puertas a aplaudir y a animarnos y todo. O sea, participa todo el mundo de alguna manera. Qué divertido. O sea, que la gente que se queda en casa también sale a animar. Sale, sale, sale fuera, sí. Hombre, claro. ¿Cómo es la población de Casla, José? Tú que la conoces bien. Pues mira, yo la experiencia que tengo, yo soy de Pradena, de al lado, ¿no?, pero la experiencia que tengo es que colabora siempre en todo. La gente de Casla colabora siempre. Tú organizas cualquier cosa, inmediatamente va. Responde. Te ayuda, sí, sí, sí. Y además te lo agradece. O sea, por eso nosotros llegamos a la Junta Directiva, va a hacer 20 años y podríamos estar cansados ya porque podría entrar otra Junta Directiva, ¿no? Pero, pero no, no. Estamos encantados porque, vamos, lo primero, si entra alguien, fenomenal, pero si no, seguimos porque la asociación tiene que seguir. Que tenéis fuerzas, ¿no?, para seguir haciendo cosas, organizando. Sí, 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 sí. Y fíjate, efectivamente, como comentas, José, que me imagino que es complicado, ¿no?, el tirar de la gente. Y luego que es invierno y que está metido en la sierra, Carla, y que cuando son las siete de la tarde o las seis y pico, pues hace frío. Pues nada, pues se pone unos disfraces de invierno, ya está. Más abrigados y punto, ¿no? Claro. José, vamos a hablar de otras actividades que hacéis, porque yo sé que sois muy activos, no solamente con la San Silvestre, sino durante el resto del año. Organicáis multitud de eventos, además muy variados, semanas culturales, teatro, ¿qué más? Sí, ahora en la Víspera de Reyes, pues el ayuntamiento todos los años, excepto los dos anteriores, pues hace un Belén viviente, donde llegan los Reyes Magos con los caballos y llegan allí a la plaza donde está la iglesia. Y por la mañana se preparan puestos, todo con ramas de enebro colocado, todo muy bonito, con luces. Y allí, pues el ayuntamiento pone un puesto de migas, otro puesto de vino caliente, otro puesto de castañas, otro de roscón. Y la colodra, pues contribuye, pues para que todo el mundo pueda degustar, pues unos chorizos a la plancha, pero vamos, muchos chorizos a la plancha, o sea que... O sea, no solo para los habitantes de Castro, para todo el que se acerque. No para que vaya uno y coja un pinchito, no, todo el que se acerque. No, no, nosotros a todo el mundo. Oye, dan ganas de ir, eh, José. Pues estás invitada. A ver, a ver si podemos, dan ganas, dan ganas, desde luego. Bueno, están todos invitados, también ustedes que nos van desde casa, a acercarse ese día de Reyes, 5 de enero, ¿no? 5 de enero, ¿no? Sí, 5 de enero, 5 de enero. A Casla. La carrera es a las... Bueno, la carrera es anterior, pero el 5 de enero, pues sobre las... Yo creo que bajan los reyes justo cuando empieza a anochecer. Se hace una lumbre muy grande en la parte alta del pueblo y allí aparecen los reyes con los caballos. Qué bonito. Y ya bajan con los caballos allí para que los vean los niños. Están por allí, por donde están los puestos. Y luego se bajan a un salón de actor muy grande, que es del ayuntamiento, y allí les entregan regalos. Previamente los niños han sido inscritos y les entregan a cada uno un regalito en los Reyes Magos, los que se atreven. El primer regalito, el primer regalito después, para que luego visiten las casas. Pero los que se atreven, la mayoría no se atreven los niños. Ah, sí. Hombre, es que... Impone, hombre. Imponen muchísimo. Yo lo entiendo. Bueno, es mejor darles la carta, ¿verdad? Que es como... Bueno, pues ya está enviada y se me ha portado bien. Vamos, hay muchos lloros. Sí. Bueno, bueno, pues muy emocionante. Desde luego, es una época muy emocionante para los más pequeños y también para los mayores de la casa. José, ¿qué más hacéis a lo largo del año? Próximas actividades que tenéis de cara a 2023. Pues ahora hay una época, febrero, marzo, que solemos hacer alguna cata a través de la diputación y el ayuntamiento. Bueno, pues hacemos alguna cosa así. Luego, ya cuando llega Semana Santa, tenemos la asamblea. Este año toca asamblea ordinaria. Cada dos años es la extraordinaria para si se quiere presentar gente a la Junta Directiva. Pero se celebra la asamblea y luego siempre hay alguna exposición de algo. Allí en Casla también. En Casla. Siempre. En los días esos de Semana Santa, siempre. Ahora, es que no me acuerdo ahora mismo exactamente el día. Yo creo que es el día 19 de enero. Tenemos una salida al teatro... Esta vez no es al teatro de la comedia, es al teatro Alcázar de Madrid. Sí. El método Gromford, Gromholt. No sé si has oído hablar. Bueno, es muy... Pues ya se han apuntado el tope, porque ya no se puede apuntar ninguno más. Reservamos 42, me parece que han sido localidades. Entonces, vamos todos allí, todos los que se han podido apuntar, claro. ¿Cuántos socios sois en la Colora, José? En torno a 400. Madre mía. O sea, cuatro veces, casi cuatro veces, bueno, la mitad vamos a poner, ¿no? 160 habitantes. O sea, el doble de la población de Casla. Sí. Es muy curioso. A mí todos mis amigos me lo dicen. Dicen, vosotros apuntáis a gente que no existe. No, existen todos. Vais multiplicando, ¿no? Vais multiplicando, ¿no? Los apuntáis dos veces. Sí, es muy curioso. Y además nos movemos siempre... Porque hay gente... La mayoría paga por transferencia bancaria. Pero hay otros que pagan el día del socio en verano. Y bueno, ahí sí que oscilamos entre 400, 400 y algo, un poco menos. Pero nos movemos ahí. En torno a 400. Es curioso, José, y es un hito, yo creo, ¿no? Porque para esos municipios pequeños de solo 160 habitantes, insisto, ¿no? Que duplicar, ¿no? El número de socios en una asociación que, bueno, pues mucha gente me imagino que vive fuera, que está vinculada con Casla, pero que no siempre puede ir, ¿no? Todo lo que quisiera y aún así quiere participar y quiere formar parte de la asociación. Sí, sí, sí. Sí, pero además es curioso porque hay gente que va al teatro, que es por la noche, suele ser a las 8 de la tarde, y se van al teatro y se vuelven a Carla. O sea, que es que... Sí, que hacen ese esfuerzo, ¿no? También. Es un pueblo que le gusta mucho el teatro, ¿eh? Nosotros hemos tenido grupo de teatro, ahora mismo se deshizo, pues igual, por lo mismo, por la pandemia, por todas estas cosas, no sé si se volverá a crear, pero vamos, éramos, siempre además actuábamos en el Teatro Juan Bravo, y sobre todo hicimos obrar de Molière. Sí, sí. El médico a palos, el enfermo imaginario... Oye, pues tenéis que retomarlo. Sí, es complicado. Fíjate que haces mucha referencia, efectivamente, a esos dos años, ¿no?, de pandemia, a esos dos años complicados en los que no sabíamos muy bien, ¿no?, qué es lo que iba a pasar y aún así mantenéis ese número de sofridos. Sí, 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 sí. O sea, que no ha bajado, ¿no? Es una buena noticia. El primer año se hizo solamente lo que es el Premio Nacional de Poesía, que se convocó y se entregó. Además, no tuvimos que hacer agape ni nada para entregar el premio, pues se hizo eso, y el segundo año hicimos ya algo más que se podía hacer, y ya este año pues sí, hemos hecho ya todo. Pues hay que retomarlo, hay que retomar ese grupo de teatro. De momento, les invitamos a esta San Silvestre, a esta carrera popular, lúdico, festiva, que todavía están a tiempo de inscribirse. ¿Cómo lo pueden hacer, José, para los que no estén por Casla, pero que no se estén viendo desde casa, que quieran participar? Ya los que no se hayan apuntado, ya tiene que ser allí a la hora que se les da el dorsal directamente. ¿El día 31? ¿Mañana qué hora? Mañana es la San Silvestre. Sí, sí, de la San Silvestre. Hoy a las 7 de la tarde se entregan dorsales, y mañana por la mañana también a las 11, 11 y media estamos allí entregando. O sea, que por lo menos sobre esa hora pueden ir los últimos res pagados. Y después, pues ya saben, el 5 de enero llegan los Reyes Magos a Casla, con esa mafia... A reponer fuerzas de la San Silvestre. Exactamente, a reponer fuerzas. Así que... Fenomenal. José, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Feliz año, que salga todo estupendamente, y que tengáis buena salida y entrada. Igualmente. Un placer. Nos vamos a publicidad. Seguimos en 5 minutos. No se vayan. Ya estamos de vuelta. Continuamos. El curso de formación profesional de edificación del Instituto Andrés Laguna ha elaborado un proyecto que ya se ha ganado el primer premio de las ayudas Dualiza. Son en total 25.000 euros para poder llevar a cabo el proyecto Passive House. Así se llama. Se desarrollará en Mozoncillo en el mes de marzo. Caixa Bandualiza es un proyecto que se dedica de manera íntegra al impulso y la promoción de la formación profesional. Desde 2016 llevamos trabajando para impulsar la formación profesional, buscando la colaboración con centros educativos de formación profesional, con empresas, con administraciones públicas, otras fundaciones y entidades, con la idea de trabajar en tres grandes ejes, que son el impulso, promoción y difusión de la formación profesional, orientación tanto académica como laboral y personal, investigación e innovación en torno a la formación profesional. Con el objetivo de apoyar proyectos de colaboración entre centros educativos de formación profesional y empresas o otras entidades colaboradoras. Básicamente lo que buscamos con esta convocatoria es apoyar proyectos que tengan un carácter innovador, hablando de innovación no solo en el ámbito STEM o de la robótica, sino a través de retos, que se lancen retos para dar soluciones innovadoras a través de la formación profesional a retos de la sociedad. En esta sexta edición tenemos a nivel nacional 30 proyectos seleccionados y 47 centros de formación profesional implicados. Tenemos una modalidad dentro de la convocatoria dedicada a proyectos en red, como es este que tenemos hoy en Segovia. El proyecto se va a desarrollar en un pueblo de la provincia de Segovia durante el mes de marzo, probablemente a finales de marzo, antes de Semana Santa, durante cuatro o cinco días, y consiste en realizar un estudio de la arquitectura y de la edificación de un pueblo. A continuación, hacer un modelado y un dibujo de diferentes detalles constructivos para después hacer esos detalles en el taller de Zaragoza, del Instituto de Zaragoza, que tiene el ciclo de grado medio. Y después podemos utilizar esos detalles constructivos para exponerlos en diferentes lugares y que se conozca esta nueva técnica constructiva. Los institutos que colaboran con nosotros son otros dos institutos de Segovia, el Ezequiel González con la familia profesional de madera, mueble y corcho, y el Instituto La Albuera con su familia profesional de fabricación mecánica. Los otros centros de formación profesional que están muy involucrados también en el proyecto y con los que desarrollamos el proyecto son todos de la familia profesional, de formación profesional de edificación y obra civil. Es un instituto de Zaragoza, el Instituto Miralbueno, también otro de Madrid, el 10 Islas Filipinas, y otro más de Getafe, el Instituto Alarne. Pues edificación pasiva es un estándar de edificación. Lo que se busca es que los nuevos edificios se diseñen y se ejecuten con un objetivo que es que tenga la mínima demanda energética posible, que garantice el estándar de confort y un alto nivel de calidad interior de aire. Entonces, eso se consigue actuando en la envolvente de los edificios, haciendo unos altos aislamientos térmicos, unas carpinterías de altas prestaciones, minimizando las infiltraciones de aire, trabajando también en los puentes térmicos, es decir, una serie de parámetros que tienen que estar muy calculados y muy bien diseñados en la fase de proyecto y muy bien controlados en la fase de ejecución, que es un poco en la parte que nosotros trabajamos en Tecnicia. La colaboración del proyecto, cuando hablamos con el Instituto Andrés Laguna, era el intentar incentivar, sobre todo, a los nuevos profesionales que se van a meter en el mercado de la construcción, a hacerlo más atractivo. Y el hacer atractivo el mercado de la construcción ahora pasa por dar a conocer nuevas técnicas y nuevos sistemas constructivos que dejen un poco de lado el sistema de construcción tradicional que a los que nos dedicamos o a los que estamos en este sector nos está ocasionando problemas en el sentido de que no hay profesionales cualificados a la hora de ejecutar un edificio con el sistema tradicional. Los nuevos sistemas constructivos que hay ahora en el mercado hacen que los plazos de ejecución sean mucho más rápidos, lo hacen también más atractivo de cara al operario que tiene que hacer la puesta en obra, y yo creo que son nuevos sistemas que a los nuevos estudiantes del módulo de FP les pueden resultar bastante atractivos para poder integrarse en el sector de la edificación y de la construcción. Con mucha ilusión. Sí, sí, nos hizo muchísima ilusión, nos felicitaron, nos han felicitado desde todos los sitios, y eso es lo que nos hace trabajar y seguir innovando y seguir creyendo en lo que hacemos. Y bueno, pues nada, sobre todo para que los alumnos que pasen por aquí, por el Andrés Laguna y por el ciclo de proyectos de edificación, estén a la altura de un mercado laboral muy exigente en este momento, pero en el que tienen muchísimas posibilidades. Nosotros confiábamos que el proyecto que había hecho el departamento del ciclo era un proyecto potente, veíamos que era un proyecto de mucha envergadura y nos parece que es un reconocimiento a un gran trabajo que se ha hecho y que veremos sus frutos en breve. El centro lleva infinidad de proyectos y aunque solo tenemos un ciclo formativo, pero esperamos que el ciclo formativo es uno de los puntales también del centro, pese a que ha habido altibajos de alumnado y demás, ahora el ciclo está en un momento de alegría en el que tenemos bastante demanda de alumnos y bueno, pues fruto de esa demanda, de ese buen trabajo, es este premio que hemos recogido. El año pasado también fuimos premiados en la quinta convocatoria de Caizabán y FP Empresa, pero no éramos centro líder. Este año el proyecto lo lideramos desde aquí, desde Segovia, desde el Andrés Laguna. Quizás sí, quizás ya el premio del año pasado pudo servir un poco de acicate a ese aumento de demanda y creemos que sobre todo esa difusión del premio que se vea, ese trabajo que se hace, además que lo que se está haciendo en el ciclo está en la vanguardia de lo que las empresas de la construcción están haciendo hoy en día, que no, como muchas veces se piensa que los centros educativos estamos retrasados con lo que es el mundo laboral, en este caso se demuestra que no, que estamos en vanguardia, pues creemos que pueda servir para seguir con esta alta demanda que hemos tenido este año. En el ciclo formativo este año han entrado del orden de 18 alumnos y bueno, pues es una subida, porque hemos tenido unos años de baja demanda, que es un poco también conllevado por la crisis de la construcción y demás y bueno, tras esos años digamos un poco de medio crisis parece que esto se vuelve a relanzar y el ciclo vuelve a estar donde todos creemos que tiene que estar. Bueno, pues vamos a hacer también nuestro último viaje del año con nuestro billete turístico, para eso doy la bienvenida esta tarde a nuestro viajero particular, Luis Martín. Encantado de estar aquí despidiendo prácticamente al año, lamento no venir con Smoking para estar en consonancia y a juego con la presentadora, pero eso sí, no faltarán los buenos deseos para el nuevo año, para todos los espectadores que nos siguen. Pues eso es lo más importante, Luis, los buenos deseos y los buenos viajes, como el que vamos a hacer. Sin lugar a dudas, a ver si nos salen buenos viajes este año. Pues esperemos que sí. Este es además tu último viaje, el que has hecho. Este ha sido el último viaje, pero espero que no sea el último definitivamente. Mantengo la esperanza de que en el nuevo año, si los chinos nos lo permiten, podamos viajar a diferentes puntos del planeta y tener la oportunidad de grabarlo y ponerlo a continuación en esta nuestra querida televisión local. Así es. En esta ocasión nos quedamos un poco más cerquita. Además, dicen que es la playa, ¿no?, Cantabria, más cercana a Segovia. La playa más cercana. Hay que recordar que Santander estuvo, cuando las comunidades estaban repartidas de otra manera, en Castilla la Vieja, y es el más cercano que tenemos todos los segovianos. En esta ocasión yo tomé el tren, es cómodo, tiene parada, lógicamente, en nuestra capital y es directo hasta Santander. No tiene un costo muy elevado, pero si se elige la carretera porque se va en familia, que siempre sale más barato, pues tiene la facilidad de poder hacer el recorrido con más independencia y con más autonomía, porque es que Cantabria tiene muchísimo que ver. Entonces, hemos cogido solamente una parcelita pequeña, una parcelita pequeña, porque hay un tema de interés que ya comentaremos cuando veamos la proyección, pero nos damos un baño en el mar y, si te parece, nos vamos al Cantábrico, a la playa del Sardinero, que fue el punto de partida. Pues vámonos para allá, viajamos a Cantabria. Vamos a comenzar ese viaje con nuestro billete turístico. Vámonos para allá. Las olas chocaban, y esto lo estaba observando yo desde la habitación de mi hotel. No sería mi punto final, sería el punto de partida, porque inmediatamente iba a tomar un vehículo para desplacerme a uno de los lugares más visitados de toda Cantabria, como es la Cueva del Soplao. Pero a esta primera hora de la mañana, cuando estaban las nubes echadas, incluso llovió un poquito, la imagen del mar Cantábrico es auténticamente bella. Un paraje natural y hermoso que nos invita. Y hablando de invitaciones, pues cogemos ese trenecito que ya les comentaba, que está en las cuevas del Soplao, para entrar en el interior de una forma espectacular, como lo hacían los mineros en su momento. Y una vez en el exterior, dejamos unas esculturas que luego veremos, que reflejan la vida de los obreros y de los mineros cuando trabajaban en este bello lugar que se encontró en el año 1975. Sorprende, nada más entrar, hay un juego de luces para ver las diferentes dimensiones que tiene la Cueva del Soplao. No es indiferente todo lo que estás viendo, porque además de las formas que se ven con mucha claridad, están las que tú te imaginas. Y el juego de colores con la iluminación es un espectáculo visual que no se olvida con facilidad. El acceso es muy cómodo, la duración y el recorrido turístico en el interior es aproximadamente de media hora, incluso las personas que tengan que ir con ayuda, con un carrito, o que no se puedan mover con mucha facilidad, aquí no tienen ningún tipo de problemas, porque lo han hecho asequible para todas las personas. Es uno de los lugares más visitados junto con Cabárceno en Cantabria y uno va una y mil veces a recordar cómo trabajaban los mineros en la Cueva del Soplao, que precisamente por ese aire que entró en el interior, los mineros respiraban un poquito en el interior y excavando, excavando, encontraron lo que hoy es la Cueva del Soplao, un espectacular lugar. Nos fuimos a San Vicente de la Barquera, nos subimos al Castillo del Rey, no es habitual filmar desde este punto tan alto, pero teniendo también como fondo la iglesia de San Martín, que la hemos dejado a la espalda, observamos la vía marinera, que tiene un encanto especial. Es un lugar de veraneo, es un lugar elegido por muchísimas personas, sus característicos puentes y el brazo de mar cuando entra en el interior, es algo espectacular, que llena de satisfacción a todos los turistas que allí acuden, al margen de que San Vicente de la Barquera tiene una gastronomía extraordinaria y tomar las delicias que podemos encontrar en este lugar es algo casi obligado. Y hablando de cosas gastronómicas y desde el castillo, observamos al fondo un lugar donde hay un criadero de ostras y dicen que es el más importante de toda España. Desde allí se exportan y se saborean. Teníamos la tentación después de dar la vuelta al castillo que tiene un montón de curiosidades. Este pájaro amarillo tiene un historial que otro día contaremos, uno de los aviones que aterrizó allí y que fue un vuelo mítico. Pero en el interior del castillo encontramos una mezcla de culturas y de historias todas vinculadas con la cultura cántabra. Estamos ya en ese criadero que yo les comentaba, una langosta hermosísima que habrá caído el día de Navidad seguramente. Y en este lugar es donde se cuida con mimo y con apa del mar pues toda la riqueza que nos da. Las almejas, las ostras, las langostas, las lubinas, en fin, toda una serie de manjares que se puede degustar en los establecimientos que están alrededor como uno que vamos a encontrar que lógicamente lleva el nombre del rico manjar de las ostras, aunque hay que decir que las ostras o te gustan o no te gustan, no es un tema indiferente. O te encantan o las odias. Pero sin embargo ahí descubrimos que las ostras se pueden hacer de diferentes maneras, hay diferentes sugerencias. Ha evolucionado la forma de servir las ostras y aquí tenemos a poco a poco seis tipos de preparaciones para degustar la querida ostra. Muchas personas acuden por la mañana a tomarse la botella de Brut y a saborear una docenita de ostras. Y hablábamos de la importancia de Santo Toribio porque este año Santo Toribio será plena actualidad. Santo Toribio va a ser un lugar de encuentro y de promoción a partir del 1 de enero. El monasterio es el cuarto lugar santo jubilar desde la Edad Media. Es donde se guarda la reliquia del himnus crucis, el trozo más grande conservado de la Cruz de Cristo y es este lugar un lugar de plena actualidad porque a partir del 16 de abril de este nuevo año que entra arrancará el año jubilar levaniego. Cantabria llenará de contenidos esta celebración y pondrá en valor con muchos actos la importancia histórica, social, política y religiosa que tiene por escenario el monasterio de Santo Toribio de Líbana ubicado en el municipio de Camaleño. Serán acontecimientos de excepcional interés que podremos vivir de muchas maneras incluso andando. En la Edad Media no se concebía de peregrinar hasta Santiago de Compostela sin pasar por Santo Toribio y nos estamos recreando con este bello lugar extraordinario teniendo al fondo los picos de Europa y tentándonos hacer el camino levaniego que lo tenemos pues pegadito al monasterio. Entramos en el interior es ahí donde está el trozo de la Cruz de Cristo uno de los trozos más grandes que están repartidos por el mundo y ahí lo conservan con muchísimo cuidado y con muchísimas medidas de seguridad evidentemente. Un lugar que hay que conocer hay que hacer una paradita en el camino y hay que subir a este lugar para descubrir no solamente lo que hay en el interior sino también en el exterior porque es un paraje natural y teniendo tiempo libre uno se puede meter por las instalaciones para descubrir diferentes esculturas en los jardines en los patios es un lugar de convivencia grata y este es el pueblo de Potes Potes lo podemos coger bien de subida o de bajada al monasterio lo hicimos de bajada Potes está en la capital de la comarca de Líbana y es miembro de la asociación de los pueblos más bonitos de España destaca de manera especial la torre del infantado que hemos visto es la sede de la exposición Beatos de Libra y sus beatos y por sus callejuelas y sus sendas recorren los ríos Quibiesa y Beba y el tiempo parece discurrir de una forma despacio invita al paseo a la desconexión y teniendo lugares como este pues hay que aprovechar el tiempo para llegar a los puntos concretos y más interesantes y lo que no podemos desestimar es probar el buen orujo que se hace en Potes allí se celebra una feria anual hay distinciones de honor a las personas que han aportado a la vida de Cantabria y a la cultura cosas importantes y allí se les reconoce este trabajo saboreando el rico orujo que hay que tomarlo lógicamente con cuidado siempre que no se conduzca eso es eso hay que tenerlo en cuenta el conductor que no beba por favor pero en Potes hay que hacer una parada obligada aunque es un lugar extraordinario y nos vamos a Mogrovejo que es uno de los pueblos más bonitos de Cantabria Mogrovejo tiene diferentes cosas que ver al margen de saborear el ambiente de sus calles y de sus edificaciones allí está la escuela el museo de la escuela donde efectivamente también veíamos el mapa de Castilla la Vieja donde Santander estaba incluida en nuestra comunidad y no lejos de este lugar pero perteneciendo a este municipio hay un paraje donde se rodó la película Heidi primero Heidi fue de dibujos animados y después ya tenía intervertes principales y eligieron los de la filmación este lugar para la grabación de la película Heidi con personajes reales esta es la escuela muy bien cuidada el museo de la escuela te puedes recrear viendo cosas que para la nueva generación resultarán totalmente desconocidas ahí estaban los frascos de tinta china la pluma la plumilla y el lugar es tranquilo se pueden pasar unos fines de semana muy relajados y muy tranquilos porque es auténticamente bello el paraje natural y aquí nos recuerdan que efectivamente Mogrovejo además de ser bueno y bonito pues era el pueblo cinematográfico de Heidi caímos en la tentación de ir a Fuente D a subir a su teleférico hay que subir 1800 y pico metros de altitud no nos acompañó demasiado el día pero hasta donde pudimos filmar que la niebla nos hacía acto de presencia pues nos dio la oportunidad de grabar esta escena subiendo e inmediatamente ya tuvimos que apagar a la cámara porque la niebla era todo una nube blanca descendimos después de tomarnos un café a las alturas el lugar es irrepetible lógicamente si no hay niebla mucho más bello todavía pero es un lugar que hay que ver alguna vez en la vida y hay que atreverse a subir en el teleférico que tiene muchísima seguridad por lo que a mí me han contado y hicimos una parada en este pueblecito antes de llegar a Camaleño se llama Espinama mantiene todo el encanto de los pueblos cántabros las edificaciones de piedra está a pie de carretera y es un lugar que se accede también con facilidad las construcciones todas nobles siempre preparadas para el frío y para el agua y aquí nos recuerdan que efectivamente el lorujo es parte de su cultura y de su historia en este mercadillo de Camaleño se ofrecen todos los productos cántabros y si son ustedes observadores verán que el que no podía faltar a esta cita era el propio presidente de la comunidad el señor Revilla que en esos días bueno, él acude a todas las citas por lo que nos contó a todas las citas populares que hay en Cantabria los fines de semana les dedica a saludar a sus paisanos y así se demuestra que efectivamente este hombre popular pues consigue unos grados de popularidad y de notoriedad y le dan un índice de votación bastante elevado en casi todas las elecciones digo, estamos con él un té calentito del puerto ya le recordamos que estamos en la comarca de Líbana es este lugar que estamos visitando en torno a los orujos y los bellos lugares y descubriremos a nuestro presidente de la comunidad comprando lotería para Navidad que desconozco si le ha tocado o no le ha tocado pero ahí le tenemos haciendo su aportación económica a una de las cofradías y no podíamos despedirnos de Cantabria en este recorrido que hemos elegido en esta ocasión sin visitar Cosgaya que es un bello lugar que tiene un restaurante que se llama El Oso donde hay un perro gigante que ya es la cuarta generación de perros mastines y ahí lo que hay que tomar después de un aperitivito de morcilla con frutas pues es lógicamente el cocido levaniago es un auténtico manjar para entrar en calor para reponer fuerzas y para ir con mucho hambre porque es muy generoso madre mía verdad que se abre el apetito aunque estamos ya a buena hora poco normal para la cena nos vendría un poquito grande pero para darnos un banquete de comida pues estupendamente bien así es bueno también el menú segoviano Luis es para para entrar en calor hay que probar todo en todos los lugares no vamos a hacer de menos ni de más a lo que tenemos en nuestro lugar pero hay cosas muy ricas en otros lugares que hay que descubrir y además allá donde fueres verdad efectivamente hay que adaptarse a las circunstancias del terreno y de la cocina fíjense que lugar más maravilloso más coqueto y más delicado Cantabria y sus pueblos Luis además con esa gastronomía tan estupenda que hay en toda España también en Cantabria y bueno que lo tenemos relativamente cerca en cualquier pueblo y en cualquier lugar encontramos rica gastronomía nos tenemos que adaptar a las circunstancias y a lo que nos queremos gastar y en ese caso buscar lo más tradicional y lo más típico y buscar los productos naturales que se dan en esa tierra y en ese lugar esa es la mejor recomendación gastronómica y el tiempo Luis sí que has comentado que en algún momento no acompaña demasiado pues claro aunque dice Revilla que llueve por la noche estaba un poquito nublado esos días lamentablemente eso pues en resta brillanteza las imágenes pero Cantabria es tal cual y hay que asumirlo nos quedan capítulos por realizar visitar todas las cuevas Antillana del Mar bueno y una infinidad de lugares que no ha podido ser o sea no te da más de decir el fin de semana y lo aprovechas hasta donde buenamente puedes pero siempre quedan puertas abiertas no solamente la puerta el perdón que se tiene que abrir con el año jubilar el día 16 de abril es que Cantabria tiene las puertas abiertas para todos es un lugar muy cariñoso la gente es muy amable tienen un concepto de la aportación que dan los turistas y tienen un claro concepto también de que es un buen negocio para poder mantener todos esos establecimientos y esos puestos de trabajo que genera el mundo turístico es ideal un fin de semana Luis para pasar si vas más tiempo en una semana haces un recorrido muy completo por toda la comunidad no nos hemos quedado en Santander nada más que para hospedarnos fue para difonda pero Santander merece una visita detallada y quedan muchos pueblos por descubrir quedan muchos muchos Luis y ahora que cerramos el año en Cantabria ¿qué nos proponemos para el 2023? pues esto es una incóndita esto es una incóndita pero teníamos por ahí cosillas pendientes estamos mirando los folletos a ver si puede ser Egipto si puede ser Jordania vamos a ver dónde podemos dónde podemos acudir en el nuevo año en el 2023 todo será que nos deje el bicho ¿no? que nos deje el bicho así como vuelva a amenazar el bicho lo tenemos poco claro así lo esperamos bueno pues este maravilloso recorrido que hemos hecho por Cantabria sin movernos ¿verdad? del sofá que es lo mejor lo mejor de viajar a través de la televisión a través de nuestro billete turístico antes de irnos a publicidad Luis sé que me gustaría comentar ya que tenemos aquí esa maravillosa también exposición que se puede visitar en el Museo Rodera Robles y que es una exposición para el recuerdo estamos recordando estamos recordando desde hace unos días cosas que se vivieron en una etapa determinada desde el año 60 y tantos hasta el 82 se ha dividido en tres capítulos las vivencias en Hérculo Estudio las vivencias en la Dreda 25 y en el Bar Galerías Poetas es un documento como yo les dije en la presentación ponemos el retrovisor y vamos recordando cómo fue el pasado para que las nuevas generaciones descubran dónde se divertían sus padres y cómo se divertían sus padres bueno ha sido coordinada por ti Luis ¿cómo te has documentado? ¿de dónde has obtenido toda esa información? además de tu propio bagaje la documentación estaba en mí mismo porque yo he sido el personaje directo o indirecto de la exposición los comienzos en Hérculo Estudio haciendo programas musicales pasando por la Dreda 25 que abrió en el año 1970 yo estaba hasta el año 1982 y allí se generaron muchas actuaciones de todo tipo hubo teatro de comedia teatro independiente hubo una etapa dedicada a la música a las grandes orquestas la música en vivo la diversión y también nos pilló la época de la transición que ahí viene un poquito el nombre de la exposición con los cantautores del momento que reivindicaban la llegada de la democracia estábamos a las puertas y allí estuvimos aportando con ese tipo de actuaciones pues nuestro granito de arena para que se supiera que efectivamente algo estaba cambiando en el país y por ahí va la exposición evidentemente así es es una cultura en tiempo de cambios en Segovia ¿había más vorágine cultural? en aquellos años Luis ¿qué ahora? había lo que ocurre es que el concepto era completamente diferente eran otros los marcos que hacían la cultura pero en una sala pública en una discoteca hacer cultura no era muy normal se comenzó haciendo un programa que se llamaba un vines de bombón que tuvo personajes curiosos y algunos polémicos y después se desarrollaron otro tipo de programas Verde que te quiero verde encuentros en la noche y conseguimos que la gente saliera los fines de semana que habitualmente se salía los sábados pero conseguimos que la gente empezara a moverse también la noche de los viernes con este tipo de diálogos abiertos donde se mezclaban diferentes actividades no solamente de corte musical sino con carácter cultural y con la visita de personajes bastante curiosos todo aquello estaba condicionado a una censura y a un visado de autorizaciones con los textos de los cantantes y las obras de teatro y una vez que información y turismo nos daba el permiso había que pasarlo por el gobierno civil y ya nos daban el permiso de definitivo para poder llevar a cabo ese tipo de actuaciones siempre con las reservas y con las correcciones que nos ponían en los textos si se podía o no se podía cantar y contar que coacción bueno eran otros tiempos es otros tiempos pero tenemos que darnos cuenta que no hay que estropear lo que tenemos así es así es Luis ¿qué es lo más especial de la exposición que vamos a ver en unos minutos? yo creo que lo más especial son las propias fotografías que nos sitúan en diferentes épocas cada fotografía habla por sí mismo cada personaje tiene vida propia o ha tenido vida propia es una sucesión de historias y de imágenes que se podrían contar y nos llevaría mucho tiempo pero la exposición llama la atención es una de las exposiciones yo creo que más visitadas estas navidades estas navidades hace un momento haciendo unas fotografías para el periódico al día me encontraba con la gente y ya la he visitado ya la he visitado he recordado los tiempos de la adreda cuando yo venía con mi señora o con mi novia porque estamos hablando de que aquella etapa comenzó en el año 1970 luego está el otro capítulo que era el de poetas barralería que era un capricho mío era un bar temático relacionado con la vida del poeta Antonio Machado que le tenía muy cerquita en su pensión pasa de la calle Escuderos allí se presentaron libros y había reuniones y círculos culturales y por allí desfiló también gente interesante entonces llamaron la atención la foto de Joaquín Sabina que en aquellos años estaba más entero que ahora más jovencito cobró 50.000 pesetas por actuar en la sesión de tarde y noche y de aquellos contactos que yo tenía en Madrid pues fueron desgrándose y pasando personajes de la vida cultural de Madrid que se extrapolaba la vida cultural de Segovia donde había pues un ambiente completamente diferente dicen de la movida de Madrid en la exposición alguien dijo es que la movida comenzó antes en Segovia que en Madrid aquello es una historia que la gente recuerde y que nosotros nos recreamos al ver las fotografías expuestas en las paredes es un trabajo del equipo estupendo de Rodera Robles hay Cantalejo Rafa Cantalejo llevaba tiempo detrás de mí para que hiciéramos alguna cosa en torno a estos años vividos y pasados pensábamos en un libro y al final nos salía una exposición porque en los tiempos de pandemia incluso los dedos hubo mucho tiempo libre para ordenarse un poco para ordenarse la propia vida para ordenar el algún de fotografías de la vida y me di cuenta que había material suficiente porque esto es solo una parte hay más fotografías que no se han puesto porque no caben pero podría dar para dos y tres exposiciones rememorando y recreándonos con todo lo que ocurrió desde el año 60 y tantos a poco a poco hasta el año 85 bueno pues desde los años 60 70 y 80 en la Segovia de aquella época vamos a poder ver esos recuerdos tan bonitos en el Museo Rodera Robles si no lo han visitado todavía no se preocupen vamos a hacer un recorrido en unos minutos Luis muchas gracias pues adelante con ello hasta el próximo año feliz año que lo pasen muy bien y sean felices sobre todo igualmente bueno pues nos vamos a publicidad y a la vuelta visitamos el Museo Rodera Robles bueno pues ya estamos de vuelta como nos comentaba Luis Martín nos hablaba del Club Estudio de la Dreda 25 del Bar Galería Poetas esos años 60, 70 y 80 en Segovia recogidos ahora en fotografías y expuestos en la muestra que vamos a ver y que coordina Luis Martín se llama Segovia Cultura Abierta en tiempo de cambios se puede visitar en el Museo Rodera Robles hasta el próximo mes de junio se pueden encontrar muchas cosas para las nuevas generaciones será una grata sorpresa porque no lo han vivido seguramente han escuchado comentarios por boca de sus padres que ellos tuvieron un tiempo y unas vivencias en determinadas salas de nuestra capital y hoy aquí recopilamos pues parte de esa historia que es comentada por gente de una generación determinada sobre todo los que fueron testigos de aquel tiempo en los años 60, 70 y 80 ahora tienen la oportunidad de volver a vivir lo que se hizo entonces y las nuevas generaciones los hijos de esos padres sabrán dónde iban sus padres a pasar el rato libre al margen de ir a bailar a una discoteca como era la Dredo 25 la Podemos dividió la exposición en tres fases que fueron allá en los años 60 y tantos cuando yo me iniciaba en el mundo de la música y la cultura en torno al Curio Studio tenía una línea determinada el Curio Studio pero también tenía un capítulo abierto a lo que era el entretenimiento y la diversión y allí es donde hice los primeros pinitos radiofónicos y en el mesero de radio donde pedíamos los discos prestados para hacer nuestra propia lista de éxitos y donde sacamos la música a la calle para divertir a la juventud de los años 60 y tantos el segundo capítulo de la exposición está muy centrado en una sala que tuve la oportunidad de dirigir que era la Dreda 25 nació como una sala de entretenimiento como una de las primeras discotecas de nuestra capital pero que aportó mucha cultura a la vida de una ciudad al menos durante 12 años que es hasta donde yo estuve hasta el año 82 había recitales de todo tipo había comedia había teatro independiente y sobre todo había muy buen entretenimiento en la noche y en la madrugada pero sobre todo no faltaba el diálogo abierto en los diferentes programas periodísticos que allí se realizaban con las fotografías que aquí se muestran se puede ver pues solo parte de una historia de la gente que pasó por aquellos programas que se hacían en la noche madrugada son personajes muy queridos la mayor parte de ellos están tristemente desaparecidos pero ahí vuelven a cobrar vida cada fotografía habla por sí sola si preguntamos a los testigos de este tiempo qué representó cada personaje para cada uno de nosotros nos llevaríamos muy gratas sorpresas porque todos eran personajes muy queridos y en el capítulo musical pues ahí nos encontramos con gente muy curiosa de aquella época en plena transición política acercándonos a las primeras elecciones democráticas donde los cantautores ponían su canto de libertad y donde teníamos algún problemilla con la administración del momento porque veían fantasmas por todos los indios la tercera sala está dedicada pues a un capricho que yo tuve junto con un socio montamos el bar galería poetas en la calle escuderos cerquita de la casa de Antonio Machado para aportar también pinceladas de cultura allí se presentaban libros certamenes de poesía y tuvo su coquetería y su romanticismo fue un bar completamente distinto era un bar temático dedicado a la cultura y duró lo que duró hasta que cada uno pues va buscando nuevos cauces y nuevos caminos los discos de los cantantes que pasaron por el escenario y cosas del establecimiento en cuestión y recortes de prensa documentos de los visados de la administración para autorizar los recitales entonces había que pasar por la dirección de información y turismo para que te avisaran los textos de las canciones y luego el gobierno civil accedía a darte la autorización para que los cantautores y los artistas pudieran actuar con el permiso previo y siempre supervisando los textos de las canciones para que no se metieran en un terreno digamos que resbaladizo en aquel momento Rafael Cantalejo el director de la fundación me lo venía pidiendo desde hace algún tiempo y en los tiempos de pandemia para bien o para mal hemos tenido mucho tiempo en casa ha habido tiempo para escribir para pintar y también para ordenar un poquito las ideas y las fotografías de los diferentes álbumes y allí es donde empecé a encontrar en los primeros álbumes las primeras fotografías que me llevaban al recuerdo consideramos que efectivamente ese material fotográfico tenía un valor que había que poner en escena y la escena es esta la que estamos viviendo en estos momentos yo no vuelvo a encontrar una sala que aportara todo lo que aportó por ejemplo la Dreda 25 o Poetas lamentablemente quizás que los tiempos han cambiado y uno ya se va desfasando pero la iniciativa privada la encuentro un poquito dormida en estos momentos yo creo que ninguna sala está aportando nada distinto a lo que ya se ha hecho yo creo que eso está aportando prácticamente nada es una pena porque yo creo que tenemos personajes en vida que merecen nuestra retención tenemos que escucharles y tenemos que saber cuáles son sus vivencias y sus experiencias porque siempre es bueno que la gente que es agrobo confía tu vehículo a Euromaster La Unión profesionales expertos en mecánica rápida para el perfecto mantenimiento del vehículo reparación revisión y cambio de neumáticos de todos los tamaños cuidamos de tu moto camión tractor coche para que puedas disfrutar de un viaje seguro Euromaster La Unión en el polígono de Valverde y en Soldado Español Segovia pues seguimos les voy a dar algunos datos enseguida les digo de que hablamos 18 días 28 actuaciones y entradas agotadas en la mayoría de los espectáculos de las representaciones así fue el festival musical de Segovia el Musec de este año para repasarlo la fundación Don Juan de Borbón ha elaborado el siguiente vídeo de balance de los espectáculos de los espectáculos ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues cambiamos de tema y nos vamos ahora al Belén del Cristo del Mercado. Se suma ahora también a la oferta de Belénes que se pueden visitar aquí en la capital. Es un homenaje al barrio, a sus gentes y a sus históricos rincones. Son muchos los Belénes que se pueden visitar estos días festivos en la capital. Este, del Cristo del Mercado, se suma a la oferta. Un homenaje al barrio, a sus gentes y a sus rincones históricos. No falta la Puerta de Madrid que da la bienvenida al barrio o la ermita. Además, hay un río en movimiento y algunas figuras que también se mueven gracias al enorme trabajo de los belenistas de la Asociación de Amigos del Belén del Cristo del Mercado. Un montaje que atrae cada año a más gente y que esta asociación de belenistas elabora cada año desde hace más de una década. Bueno, pues hoy es el último 8 Magazine del año, pero mañana vuelven a tener una cita con nosotros, porque las uvas se toman aquí, en la 8 de Segovia. Desde el Espinar, a partir de las diez y media, tres horas de programación especial. Estaremos Alberto Guerrero y yo tomándonos las uvas con la Orquesta Cronos y con todos los segovianos desde el Espinar y con ustedes también desde casa a través de la 8 de Segovia. Ya saben, este año también desde el Espinar las uvas se toman aquí, en la 8. Y la Camerata Clásica TMC junto con la Coral Ágora ofrecieron el tradicional concierto solidario de Navidad de Caja Rural a beneficio de APA de CIM. Fue bajo el título Back por Navidad y se pudo disfrutar de un amplio repertorio del compositor y también composiciones navideñas en un marco incomparable como la Academia de Artillería. Un concierto que también podrán ver de forma íntegra aquí en la 8 de Segovia, el domingo 1 de enero a la 1 y cuarto de la tarde y el lunes día 2 a la 1 en Punta. Y Navilan se despidió ayer de San Cristóbal de Segovia, pero el Parque de Ocio y Aventuras de Trácter, la 8 y el Día de Segovia, vuelve el 3 y el 4 de enero. Apúntenselo al Espinar. Lo hace con más atracciones, diversión y juegos para los más peques de la casa. No se olviden, el 3 y el 4 de enero tienen una cita en el Espinar de nuevo con Navilan. Bueno y así nos vamos despidiéndonos del año y de este último programa, como decíamos, pero no la última cita que tienen con nosotros. Mañana a partir de las 10 y media celebramos las campanadas, la bienvenida al nuevo año, al 2023, aquí en la 8 de Segovia, a partir de las 10 y media. Así que volvemos con 8 Magazine el martes y mañana, ya saben, las uvas se toman aquí, en la 8. Feliz año. Adiós. Esta noche vieja, en la 8 de Segovia, les vamos a dar las uvas. Volvemos a El Espinar con 3 horas de programación especial. Con la orquesta Cronos celebraremos juntos la llegada del nuevo año. Esta noche vieja, las campanadas en la 8.